Lo increíble es montar un complot que tiene más de una década con mano de obra internacional y nacional alrededor de la vivienda que yo habito y en toda tarea donde desarrollo una labor artística, un ejercicio laboral o cualquier tipo de acción que yo realizo. Incluso las relacionadas a lo afectivo privado, ¿no? Eso sí que es verdaderamente llamativo porque si ustedes aprueban esas conductas y claramente como las practican las aprueban, después no se pueden quejar cuando Patricia Bullrich se las practique a ustedes y eso es lo que ustedes no confiesan dentro del marco de acciones que ustedes han avalado y tampoco lo pueden justificar a través del feminismo e incluso si lo hiciesen de ese modo, también estarían aprobando las políticas de ultraderecha represivas. Como no cayeron nunca en la cuenta de eso, las ironías que yo cometo en mis expresiones cobran cada vez más peso porque son críticas, no son chistes, son críticas. Y lo que yo critico es que ustedes son corruptos y que han destruido toda posibilidad de cualquier clase de equidad porque son quienes sostienen precisamente los sistemas totalitarios que garantizan las mayores iniquidades.